Vamos rápidamente con el programa del día de hoy y vámonos con el Club de los Súper Sabios Nos vamos a Super Sabios Vámonos al Club de los Súper Sabios Ah mi amor espérate Cuánto tiempo No pregunta mucho y oye mira Ay pero disculpa me pongan con la gente que yo soy nueva Hay que recordar Ay bobo nena Ay bobo nena Oye que no vamos de cuenta Le sale, le sale al amore hoy No, no Hay que recordarle a la gente No, no, se va a ir a dar inteligencia Yo me pregunto Vamos a recordarle a la gente J.R. como se participa en el Club de los Súper Sabios Bueno señor Santos es un punto por cada respuesta correcta Un mínimo de cinco para convertirse en ganador Si falla tres consecutivas estará descalificado Descalificado totalmente No puede tener ayuda del celular J.R. parece el VEDER de la universidad Si, si, si porque es la idea El VEDER de la universidad Y el ganador del día de hoy se va a llevar tres mil pesos en efectos ¿Y claro qué? ¿Participa Amore la primera? No, no, no No, pero chanceame la primera No, no, no La Amore ahorita La Amore la vamos a poner a participar ahorita Y ya doble J.R. como se me lleva No, para que ella vea cuál es la dinámica Una dinámica Exactamente de este Club de los Súper Sabios Así que rápidamente Vámonos para la calle Ya recuérdale por favor J.R. ¿Cuáles son las condiciones por favor? Decimos que es un mínimo de cinco preguntas Un punto por cada pregunta válida Un mínimo de cinco para convertirse en ganador Y si falla tres consecutivas Se va inmediatamente Chao, chao Chao, chao Importante Nos damos cuenta Si usted está siendo ayudado Por su celular No, bueno, no se puede Eso es el cerebro en movimiento Aquí nuestro Club de los Súper Sabios Ah, bueno Debe recordar Ah, porque eso no va a decir Ah, porque el rector también El rector contra el bebé Vámonos para la calle A los buenas A los buenas A los buenas Buenas, buenas Buenas, ¿quién me habla? Jesús de Santiago Jesús de Santiago ¿Jesús qué? Peralta Jesús Peralta de Santiago ¿Correcto? Sí, sí, correcto Adelante Muy bien, Jesús Jesús, pero cuéntame de ti ¿Te gusta la lectura, Jesús? ¿Tú tienes algún grado? Conocimiento ¿Qué conocimiento? ¿Eres licenciado? ¿Eres estudiante? Dame un poquito de ti para saber Autodidacta Yo soy un estudiante De la UAS Por muchos años No he graduado Ajá Luego de eso Entonces retoré Yo estudié la publicidad Ajá Y ahora está el poco derecho Pero soy autodidacta Me está en la lectura Muy bien Bueno, no hay problema, Jesús Entonces Usted es válido Entonces cuento tres Jesús Guapa Cuando yo cuente tres Entonces arranca Es un minuto que tiene ¿Verdad que sí, Jota? Sí, señor Un minuto para responder Para responder las preguntas ¿Qué te vamos a hacer? Ahí viene el reloj atómico Vamos a ver el reloj atómico Estamos coordinando con el satélite Exactamente Lo estamos coordinando No, 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 un sistema Pero todo una logística Este juego, ¿eh? Exactamente Vamos a ver Lo que pasa es que hubo un cambio Porque teníamos una asociación Con otra gente Entonces ahora estamos con él Los mos Podemos decirle mientras tanto A Malaguetón que no se vaya Que necesitamos una misión de él Ah, sí, exactamente Ricardo, acuérdate Que Malaguetón lo necesitamos ahorita Por favor Una misión increíble Una misión importante Vamos a ver Vamos a ver si Jesús no te me vaya Jesús, ¿cómo está Santiago? Sí, qué, no, ligero Realmente el tránsito está bien ligero Todavía no está integrado La mayoría de los vehículos Que nos vamos con el culo Exactamente Estamos en este proceso De comenzar con todo el pie Este año Mira qué bien, Jesús Un saludo para toda nuestra gente De Santiago Que siempre hemos tenido Una audiencia Exquisita Claro que nunca Ustedes han hecho transmisiones De Santiago Pero hace muchos años Tiene muchos años Sí More, a veces tengo que recordarte Que el programa tiene 28 años Ay, de todo Me voy Yo me voy Ese chinchino Ese chinchino Usted me avisa y yo me voy Que ha habido muchas cosas Seguro Que cuando a veces tú eras Una niña Una párvula Antes de nacer Ya nosotros lo habíamos De verdad Tu papá no se conocía Un párvulo Un párvulo Usted sabe lo que es párvulo ¿Verdad? Yo no sé Pero suena bonito Eso se dice en España Me dio móvil en algo Un párvulo Un párvulo Un párvulo Yo no sé Pero eso era bonito Jesús no tome desespera Es que tenemos unos equipos nuevos aquí Estamos cambiando Podemos arrancar Ya tenemos el reloj atómico Jesús Cuento tres Jesús Cuento tres Uno Dos Tres Club de los Super Sabios Jesús ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Perdón? El Polo Norte No, eso no es el Polo Norte Sigue Jesús Sigue ¿Cómo se llama el dinero En la República Dominicana? ¿El dinero? Sí, como nosotros le decimos El peso dominicano Eso es correcto ¿Quién escribió la odisea? La odisea Wow Chido, Jesús ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿Cómo? ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Broma No, señor ¿En qué continente está Ecuador? En Sudamérica Perdón Sudamérica Eh Bueno, sí Es correcto Es correcto ¿A cuál país? Exactamente Centroamérica Exactamente ¿A cuál país se le llamó el Atenas Del Nuevo Mundo? Se acabó El Atenas Del Nuevo Mundo Se acabó Jesús Lamentablemente Jesús No, no, pero espérate No, no, pero espérate ¿Cómo se lo ha sido? No, no, more ¿Cómo los cumpleaños? No, more Espérate No, no, no ¿Dónde se me está bloqueando? No, no, more Espérate Oye bien Vamos entonces a las preguntas y las respuestas para Jesús Mira Le preguntamos que cuál es el lugar más frío de la Tierra El lugar más frío de la Tierra es la Antártida Exactamente Que está cubierta de capas con un espesor entre 2.000 y 3.000 metros ¿Cómo se llama el dinero en la República Dominicana? Peso Peso Exactamente Pero también hay otras denominaciones de peso El dominicano al peso le dice también Tululuce Tululuce Feria Feria Buyuyo Buyuyo Moña Moña, una moña Palo Palo El efectivo Cuarto ¿Quién escribió la odisea? Homero No, exactamente fue Homero Un niño Un poema de 24 cantos que escribió Homero Ahí está ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia Es correcto, es en Grecia En Grecia ¿En qué continente está Ecuador? En América Suramérica 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 Que por cierto está muy feo Ecuador en este momento ¿Usted vio eso? Feo, feo, feo Se metieron En vivo En un canal de televisión y en la universidad también Qué terrible Ah, difícil Bueno, ahora mismo, de hecho, Ecuador es tendencia Ay, qué feo Dice, ¿a cuál país se le llamó Atenas del Nuevo Mundo? La República Dominicana Eso ¿Y por qué? Bueno, por la ciencia que había antes La cultura y todo eso Aquí fue donde todo se inició Donde todo se inició La primera universidad, ¿dónde fue? Fue aquí La primera catedral, ¿dónde fue? Fue aquí Ay, pero estamos burlados Somos los pioneros Los primeros Vamos a ver Tenemos un primer participante que fue Jesús y lamentablemente Dos preguntas válidas para Jesús No prospero, Dios mío Vámonos para la calle El Club de los Súper Sabios Buenas 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 Salud Buenas ¿Quién me habla? Perdón Melvin Polanco Melvin Polanco ¿De dónde me hablas, Melvin? Son Oriental Cancino Son ¡Ay, Cancino! ¡Caya mía! Melvin Polanco Melvin, pero háblame de ti Melvin No, no, no ¿Qué es no, no, no? No me diga que no Melvin, por ejemplo, tú lees los periódicos ¿Te gusta averiguar en esa súper carretera de información que es la internet? No, yo básicamente me nutro de la radio He hecho mucho radio Básicamente mucha información Llena de crucigramas Autodidacta Autodidacta Llena de crucigramas A veces ya Ya como que lo quitaron los crucigramas Mira, yo compré dos el fin de semana Unos para Gemma y uno para mí Y el hombre tenía uno muy bueno Grandote Yo soy el Brian Lo compré en una tienda de juguetes Bien, bueno, pues Melvin Melvin A la orden Vamos arriba entonces Con el Club de los Súper Sabios Arranco, Melvin Dele, dele Uno Dos Tres Club de los Súper Sabios ¿Qué cantidad de huesos Tiene el cuerpo humano, Melvin? Wow 144 No, señor ¿Cuál es el océano más grande? El Índico No, señor ¿Quién es el famoso rey del rock and roll en los Estados Unidos? Marco Yassu No, señor Señor Santos El amigo Melvin Salió tres consecutivas Por lo cual está Pero fácil Pero pregunta facilita Muy fácil ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? 206 Ay, yo estaba confundido ¿Cuánto tú crees que era? 256 No, 206 Depende Si te rompen el par de huesos 206 206 Sí, señor ¿Cuál es el océano más grande? El Pacífico El Pacífico Claro El Pacífico ¿Quién fue el famoso rey del rock and roll en los Estados Unidos? Elby Presley Ahí estamos hablando de él Ahí estamos hablando de él Ese es el oyente nuestro Elby Saron Presley Dios mío, qué pena Melvin Qué buen tío Un representante de Cancino Que hace lucir mal A su querido doble J ¿Cuál es el gentilicio de Cancino? No se preocupe Cancinístico No sé Cancinero ¿Cuál es el gentilicio? No, Cancineros Cancineros Cancineros, tú que estás tan triste Vamos a escribirla Vámonos con el siguiente participante Siguiente participante en este club de los Súper Sabios Salud, buenas Buenas Sí, buenas Stanley Moscat de Santiago Santiago, Santiago Ay, pero te indictó Pijamos a Santiago ¿Está bien qué? Moscat Moscat Muy bien, Scandi Moscat de Santiago Recuerda que tenemos un premio de 3 mil pesos Para el ganador del día de hoy Este es nuestro tercer Este es nuestro tercer participante Este es correcto Sí señor Mira, Stanley Moscat ¿Qué es este apellido, muchachos? Eso parece ruso Bueno, ese apellido Por lo menos aquí es muy famoso Porque mi papá Es el coronel de los bomberos Ah, ya, el coronel de los bomberos Por ahí se conoce mal apellido Muy bien Los Moscat Bueno, los Moscat Stanley Entonces, vamos arriba contigo Ya tú conoces la mecánica de todo esto ¿Correcto? Sí Vámonos Club de los supersabios Cuento tres Uno Dos Tres Stanley ¿De quién fue residencia el Alcázar de Colón? Repítelo por favor ¿De quién fue residencia el Alcázar de Colón? Paso ahí ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Joe Biden ¿En qué se especializa Se especializa la cartografía? Mapa Correcto ¿A qué provincia pertenece el Morro? Montecristo Correcto ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? China Eso es correcto ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica? Brasil Correcto ¿En qué fecha se celebra el Día de la Constitución En la República Dominicana? 27 de febrero No, no, no Constitución Ah, Constitución 6 de noviembre Correcto ¿Cuál es la isla más grande del mundo? Asia Se acabó el tiempo, papá Se acabó el tiempo Pero tuvo buena participación No, no Tuvo bien ¿Cuántas respuestas tuvo positivas? Bueno, señor Santos El mejor participante hasta el momento Stanley Moscat Con seis preguntas Correcto Correcto Muy bien, Stanley Va muy bien Gracias, Stanley Perfecto Muy bien Perdón Por si acaso A Stanley que nos dé los cuatro últimos números de su cédula Es correcto Stanley Sí Cuatro últimos números de tu cédula Cuatro, seis, cuatro, ocho, nueve Perdón, cuatro, seis Cuatro, ocho, nueve Correcto Entonces vamos a ver cuáles fueron las preguntas y sus respuestas ¿Correcto? Correcto ¿De quién fue la residencia de la... fue residencia en las casas de Colón De Diego Colón Y en un momento su familia Y en un momento su familia también ¿Usted lo conocía? Yo dije, yo se lo dije a la mora, ella no me entendió Yo dije, del hijo Colón ¿No era hijo? De los colones De los colones Eran colones Eran colones ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Joe Biden Correctamente ¿Qué presidente? En que se especializa la cartografía Es la ciencia que estudia los mapas Y él lo dijo correcto ¿Cuál es la provincia? ¿A qué provincia pertenece el morro? Montecriti Ciertamente a Montecriti El morro ¿Cuál es el país más poblado de la tierra? Correctamente es China Me confundí ¿Por qué? Pensé que era Rusia Rusia es más grande Rusia es más grande Rusia hay algo que le lleva a China Yo creo que es el más grande Bueno, pero es más poblado que China Y una venta baja entre la India y China China no tiene madre China tiene casa ¿Cuál es el idioma que más se hable en el mundo? El mandarín Porque en China tiene más gente ¿Ya? Qué maldito loco Es que en Rusia Es por eso Pero Rusia es uno grande Yo creo que Rusia es el más grande Yo creo que sí Entonces otra pregunta era ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica? Y es Brasil Brasil Ahí me fui también Brasil Pensé que era México No es de Sudamérica Estoy loco Él lo asume Porque a mí lo que me gusta Se la da y se la quita O sea, tú te la da y tú te la quita Yo soy el mejor 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 Entonces ¿En qué fecha se celebra la Constitución Dominicana? 6 de noviembre 6 de noviembre 6 de noviembre ¿Cuál es? Ahí fue la última pregunta Que no supo responder ¿Cuál es la isla más grande del mundo? Grolandia 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 Muy bien Ese fue el participante Es el número 3, señor Santos 6 puntos para él Hasta ahora está dominando la competencia Muy bien Dominando la competencia Aguarde que llegó el maestro Exactamente Hay que recordar Ajá Vamos a corregir un dato Espera Ahí no se oye nada Vamos a corregir un dato Que el país más poblado del mundo No es China ¿Es la India? Ya India se le sobrepasó Ah, yo también Hay un punto para mí Yo lo dije Sí, señor Sí, hay que cambiar ese dato Pero realmente era China Válido, válido Válido Entonces ahora es la India Me la comí Ajá Ahora es la India Pero llegó tarde Pero ellos van, Jochi Como una carrera de caballo Quítale No, no, pero Damos preso un lapicero Un lápiz Un lápiz Mira Pero él no lo respondió bien ¿O sí? Él dijo China Pero mira El caco a caco ¿Qué tal? Está bien, pero espérate Pero si nos vamos a la legalidad Vamos a dársela como buena Sí, hay que dársela buena Mira la diferencia de una cifra Son como tres gentes Por mil y pico de gente Están ahí pegados de la mano Vamos a dar un chance Cuando tuviera a mediados de año Vuelve chino ilegal No, el hambre No es menos En una semana capaz Sí, pero los chinos son fáciles Pero están ahí Bueno, muy bien Entonces Muy bien, vamos Vamos, seguimos Con este club de los superhacios ¿Le está gustando, amores? Estoy impactada Impactada Sí, porque Don Jochi viene preparado Uno con un cuestionario, mi amor Que ni en las pruebas nacionales De doscientas pasos Yo he quedado mal Ella se quedó en prueba nacional Porque bueno Porque es una dinámica Así aprendemos Sí, algo distinto Para brindarle un poco de aprendizaje A la población Claro Hay que adquirir Ve la doble J Claro, así ponemos el cerebro A caminar A caminar El cerebro divariando en diciembre Con pleno Ya es bueno Si porque el cerebro paralítico Sí Bueno No, porque después Lo veo como Un muchacho Que me preguntó un día Muy preocupado Que si Juana de Alco Era drogadista ¿Por qué? ¿Por qué? Porque murió por heroína Usted sabe quién fue Juana de Alco Yo he escuchado Sí Pero murió por heroína Sí, sí, sí Pero es verdad Usted se pasa don Hachim Pero Eso es chiste suyo Don Hachim No, pero murió por heroína Han maltratado a las mujeres Con los hombres Vamos a ver Ocho, un dato En relación a lo que decía Diana Que hablaba De partida con el amor Acerca de Rusia y China Y es cierto La gran diferencia Está en que Rusia es el país Con más terreno Más terreno Ah, míralo Es terreno que China Entonces la gente se confunde Un poquito Exactamente Yo me confundo por eso Porque si Rusia es el más grande Se supone que es el que tiene Que tener más gente Pero No, no, no La vida es compleja ¿Pero cómo es? La vida es compleja Dice que la vida es compleja O sea, porque Si Rusia es el más grande El que debería tener más población No, pues no No es así No es así Parece que los rusos se dedican a otra cosa Exactamente A pelear Porque no pelear Bueno, pues no No, no es así Esto fue como una B Doble J Que yo tuve un accidente Y pensé que me había roto el peroné Pero no Vamos a ver entonces Ahora mismo JR ¿Quién va dominando la competencia? Bueno, el amigo Stanley Moscat Con seis puntos Entonces vamos ahora A abrir el cuarto Vamos a abrir el cuarto Mori Abrimos el cuarto Ábralo Vamos a abrir el cuarto Vamos a ver Abrimos el cuarto Y me voy para la calle Aló Aló Club de los super sabios ¿Con quién hablo? Con Yara Vargas ¿Perdón? Yara Vargas Yara Vargas ¿De dónde me hablas, Yara? De Santo Domingo Santo Domingo Yara, pero cuéntame de ti Ay, pero a mí Yo soy estudiante ¿Estudiante de qué? De colegio del Serafín Ah, o sea, tú no te has graduado Todavía de bachiller No, pero tenemos Un gran intelecto ¡Ah! ¡Qué me gusta! Bueno, ahí Mujeres al poder Mira, mi amor Qué chulo, ¿eh? ¿En qué grado tú estás? En cuarto En cuarto Segundo de bachillerato Segundo de bachillerato Muy bien Bueno, repíteme tu nombre Chiara Chiara, muy bien Ay, eso es clara en italiano Qué bonito Ah, es Chiara Chiara, Chiara Chiara se escribe Tu, 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 tu apellido es? Vargas Vargas Bueno, pues, Chiara ¿Estamos ready? Claro Muy bien Cuento tres Venga, toca ya Club de los Súper Sabios Chiara ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? El himno nacional de Francia Pasas Correctamente ¿Cómo se llama el animal terrestre Más rápido del mundo? El jaguar No ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial de China? Mandarín Correctamente Perdón ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? Conchale, pero don Hochi Está abusando yo Sigue, sigue, sigue ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? Pablo Neruda Don Hochi, pero ayúdala Es que usted no pone caso como un señor No, mi amor Pero eso es la pregunta Oye, la última ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Ya, no, Hochi 200 Tras consecutivas Pañuelas Amigas Que ahora No, pero perdón Hay que decir que a ella le tocaron difícil A los otros participantes le salieron más fáciles Esto es aleatorio Además Yo sé, pero No fue sin mala intención Pero ella dijo que ella es una intelectual Para la capital de la Ey, ey, ey ¿Qué año, don Hochi? ¿Usted la dijo? Por eso mismo Yo me estiré a la No, pero para la edad que tiene Vamos al Club de la Superchama Madre, yo soy un loco Diez preguntas Nada más coronate Le dije que soy un loco Ni ganas ni perdidas Lo hiciste muy bien, Kiara Motívala para que no se Kiara, no te me vayas a desmotivar por estos canallas Lo hiciste muy bien Porque te tocaron de las más complicadas Porque te han habido unas muy fáciles Ay, Dios mío Y te guayaron los participantes Era muy inteligente Jochi cogeo la página No, no, no Pero no fueron tan difíciles No, no, señores No, pero también Ya está en el colegio De corazón, de corazón, de corazón, señores No, no estaban fáciles Esto es aleatorio Ya, don Hochi Vamos a ver cuáles fueron las preguntas Sus respuestas Vamos a ver ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Es muy famoso La marselleza Es así, es así Eso se hagan hasta los chicos de Bonajo Gustavo que se preguntaba ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Así mismo, himno nacional de Francia No, es la marselleza Ah, pues entonces el de aquí se llama El himno más bello del mundo Dicen que es el himno Es muy bonito La marselleza ¿Cómo se llama el animal terrestre más rápido del mundo? ¿Sabes cuál es? El guepardo El guepardo ¿Y ella cuál dijo? El guepardo Pero son primos Son primos Son primos El guepardo El guepardo La lengua oficial de China ¿Cuál es? El mandarín El mandarín Ya lo dijimos ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? Polonia Polonia Sí, famoso Varsovia Y se fue para donde el hermano Cavada El hermano Cavada lo puso Y se quedó como figura Pero Él es el Capicúa Pero haciendo entrevistas con política La presidenta entrevistó a Varsovia Aquena Un abrazo para Varsovia Un abrazo para Varsovia Dios lo bendiga Dice Capital La nacionalidad de Pablo Neruda Chileno Chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto Andal diabla Ricardo Eliezer No, hombre Pero oye José Francisco Neftalí Guepardo Juan Francisco Oye, ¿cómo es? Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto La madre estaba Pero peor es el de Pablo Picasso ¿Cómo hace Pablo Picasso? No, ese fue una maldad Ese fue Ese tiene por museo Ese se llama Espera, espera Vamos a ver, Dios mío Espérense, no se vayan, por favor El de Pablo Picasso Vamos a ver ¿Cómo es el de Pablo Picasso? Ay, Dios mío No sé, Joaquín No, espérense Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomucemo María de los Remedios Cipriano De la Santísima Trinidad Ruiz Y Picasso Martín, Patricio Clito Ruiz Y Picasso Ah, pero fue el nombre de la familia entera Que le pasaba a él ¿Sabes que siempre ponen el nombre del papá y el del abuelo? En Wikipedia aparecen esos nombres Hay que antes Déjame decir Temores Y dobles Antes usaban esos Los nombres largos Nombres largos Ay, no, pero yo no puedo así, corazón Sí Y hasta le metían algunos almotes también No, no, no Es que, por ejemplo Fíjate que antes la gente se llamaba José de las Mercedes Yo tengo tres Por ejemplo, tu nombre, ¿cuál es? Clara Isabel María Imagínate tú Y Luz García Que es Luz, Cecilia Margarita Ah, imagínate tú Para complacer a tu familia Correcto Para que se tiene el nombre de la familia entera Eso como que se llama Juan José Rancel y yo sé Los chizados Y yo conocí una muchacha Que se llamaba Yo conocí una muchacha Que se llamaba Rafaelina Serafina Josefina Jurao Rafaelina Serafina Josefina Y yo tengo un amigo Doble J a los tigres Yo tengo un amigo De verdad Que se llama Luis Parada Veloso No, no iba Luis Parada Veloso Ay, no, lo relajo Ay, Dios mío ¿Por dónde voy, señor? Estamos en el cuarto Vamos al quinto, señor Vamos al quinto Amiga Kiara Vargas Un punto Un punto Guau, Kiara Dios mío Mira Te faltó una, creo, ¿no? ¿Perdón? Te faltó una pregunta De Kiara, creo Eh, sí Déjame ver ¿Cuál fue? No, ya, falta ahí No, falta ahí Hasta ahí En Palumneruda Me parece que es la capital de Dinamarca Ah, la capital de Dinamarca Ah, sí, la capital de Dinamarca Exactamente Copenhague Ah, es Copenhague Verdad, sí, claro Eh, ¿por cuántos participantes tenemos, señor? Vamos al quinto, señor Vamos al quinto ¿Pudiera ser el último? Puede ser el último Vamos a ser el último Porque el amigo Mosca Tiene seis preguntas correctas Aunque me gustaría Que sea alguna otra preguntita Sí, claro Para elevar un poquito más La competencia Exactamente, a la competencia Pero ¿Dónde está un poquito bota? Todavía ¿Cómo es? No se han despertado las neuronas Bueno, pónganse en esto, eh Porque esto viene muy fuerte en el programa Vámonos para la calle Vámonos para la calle 809-540-10 ¡10 y 5! 809-540-10 ¡10 y 5! Te voy a hacer un club de los super sabios Ah, sí, sí, sí No, no, no Te voy a hacer un club de los super sabios Hácelo fácil, hácelo fácil Te voy a hacer un club de los super sabios No, no, no Oye lo que yo voy a hacer Sin lita, sin lita No, no Oye lo que yo voy a hacer Te voy a hacer un club de los super sabios Con la misma pregunta que ya yo acabo de hacer Ah, no, pero así no se va Sí, no Taraguase Taraguase atiento Que me da vergüenza No, está bien Bueno, vamos Un yo, participante Y voy Vamos a ver Club de los super sabios Pues vamos a ver Club de los super sabios Ah, porque el club de los super sabios Tiene musiquita de fondo De todo De todo Ah, bueno Y eso que estamos No estamos en casa club Todavía estamos Estamos con la sur Deja que tú vengas Oye, oye Oye, doblegota ¿Qué? Dije que no estamos en casa club ¿Tú te acuerdas? ¿Qué es eso? Casa club El presidente Que fue a un sitio Ay, inauguró una situación Y el presidente Ajá No han inaugurado una casa club Aquí No estamos en casa club No estamos en pandemia Lo quemó ahí mismo No estamos en casa club Está buena Qué vergüenza Aló, buenas Aló Buenas Venga Club de los super sabios ¿Con quién hablo? Perdón Sanoni y Federino Oh, Sanoni Sanoni, Sanoni Wow, Sanoni Te voy a tirar, Sanoni Tú eres mío Sanoni Maguatira Ok Maguatira Dice Sanoni Que va Bueno, pues entonces No hay problema Con el maestro Sanoni Cuento tres Uno Dos Tres Sanoni ¿Quién fue el protagonista De la película Rocky? Silvester Stallone Correctamente ¿Cuántos años Tiene un lustro? Cinco ¿Cuál es la capital De Francia? París ¿Cuál es el instrumento Que tocaba Paco de Lucía? La guitarra ¿Cómo se llama El fundador De Facebook? Mark Zuckerberg Correctamente ¿De qué país Es originario El café? A Egipto No ¿Cuál es el órgano Más grande Del cuerpo humano? La piel Correctamente ¿En qué año Viajó al espacio El primer ser humano? 1969 No ¿Qué vía artificial Conecta El océano Pacífico Con el océano Atlántico? El canal de Panamá Correctamente ¿En qué año Llegó el ser humano A la luna? 1969 Eso es correcto Mamacita Bueno ¿Qué se confundió? Ahorita se confundió Ahorita se confundió Porque el ser humano Llega en un año Y el primer viaje El espacio Otro año Correctamente Ahí fue la conclusión ¿Cuántos puntos adquirió? Señor Santos Nuestro amigo Zanoni Severino Ocho preguntas válidas Mamacita Dios amigo Bueno Zanoni Zanoni está ganando ahora Don Ocho dice Ricardo Es uno más Espérate Va uno más Zanoni Excelente participación Un aplauso Para Zanoni Y falló una Ocho Que cualquiera falla Porque fue una confusión No, no La otra que él falló ¿Cuál? ¿De dónde se origina el café? Sí Cualquiera se equivoca Sí Porque eso fue en Etiopía En Etiopía La gente puede pensar Que Colombia No, en Ártica En Ártica Cualquiera se equivoca con eso Ok, bueno Entonces vamos Con un último participante Pero antes Las preguntas que le hicimos Al amigo Zanoni Fueron las siguientes A ver ¿Quién fue el protagonista De la película Rocky? Silvestre Silvestre ¿Quién fue? Silvestre ¿Pero quién? Silvestre Silvestre ¿Qué dicen Ochi? Ochi dice que Silvestre Salón Engañó a Hollywood ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Él ganó el Oscar Al mejor actor Por la película Porque ellos pensaban Que fue una actuación En el que el hombre habla así Anda pa'l canal No va a tener problema ¿Cómo se llamó Ochiota? El protagonista Silvestre ¿Y el coprotagonista? Violín Mira cuántos años Tiene un lustro Son cinco años ¿Cuál es la capital de Francia? París ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? La guitarra ¿Cómo se llama El fundador de Facebook? Mark Zuckerberg Exactamente ¿A qué país es originario El café? Etiopía No sabía ¿Cuál es el órgano Más grande del cuerpo humano? Las piedras ¿La qué? Las piedras Entonces a mí Aquí fue la confusión Vamos a ver Como dirían en béisbol Ahí vamos a dar la repetición La pregunta es ¿En qué año viajó el espacio El primer ser humano? Fue el soviético Yuri Gagarin En el año de 1961 Eso es así ¿Cuál es la vía artificial Que conecte el océano pacífico Con el océano atlántico? Es el canal de Panamá ¿Y en qué año llegó el ser humano a la luna? Fue en el año 1969 Que bueno recordar a la gente Jochi Que ayer Fue lanzado Una nueva misión No tripulada Hacia la luna Pero no va a llegar Porque se le acabó el combustible ¿Cómo va a ser? No Que te decía Jochi Que hay un gran dilema Con ese tema Del órgano más grande del cuerpo Ahora Porque según se dice El órgano más grande del cuerpo Es el hígado Ahora Se puede decir Que la piel Es el órgano más largo Ya es un lío Ya vas a usar de dimensión No bueno Pero Siempre se ha establecido Que es la piel La piel Fíjate Yo estaba creyendo Que era el intestino No No Pesa 500 grados Con el hígado hay otras cosas Por ejemplo Como con el hígado Lo que yo sí Bueno ya tú sabes Que la gente De todo Es como que Que tú en vez Como que es tan importante El hígado O sea como que es más importante Que el corazón Por ejemplo A mí ese problema En vez de quererte Con el corazón Te quiero con el hígado Con el estómago Pero eso es Bueno el hígado Lo que pasa es que Hay que se forman Todas las sustancias Que tienen que ver Con el amor Pero es quizás Poniendo la diferencia Entre grande y largo Hay una diferencia Entre grande y largo Mucha diferencia Pero bueno Vamos a ver Son temas Para otro momento Último participante Entonces en este momento Para ganar la salón La competencia Bueno Dale la oportunidad A alguien más A ver Un merudito Está bobo Sí Bobo Bobo Para ese club De los supersabios Tiene que llamar Juanbo Señores Tiene que llamar Juanbo Señores ¿Qué es esto? Los brazos No podemos Fue en ocho Bueno O que llame el libro Yo le voy a tratar El canal Tiene que llamar Juanbo Ahora ¿Usted sabe quién fue Juanbo? Claro ¿Quién fue? El profesor Juan Bosch El fundador Del partido revolucionario Dominicano Después fundó otro ¿Cuál otro? El partido De la liberación Dominicana Él dijo Ya mi misión aquí Yo la cumplí Me moví Culebra Se movió Culebra ¿Eso dijo Juanbo? Juanbo Se la va a ver Me moví durísimo Se la va a ver Usted sabe que fue al exilio Juanbo Sí Fue al exilio Cuidado Sus grandes obras Fueron en el exilio Sí En Cuba Yo lo vi en un barco Juanbo Se movió Culebra Cumplí mi misión Con ese partido Me moví Culebra Y los tigres Bárbaro Con bote Doblaste Tuvo que hizo Tuvo que hizo Ay Sí Que bárbaro Con bote Doblaste Dios mío Fue el presidente Que menos duró Siendo presidente Sí Un presidente electo Yo creo que fueron Siete meses Siete meses Porque interino Jacobo duró unos cuantos meses Pero electo Exacto Jacobo duró Un mes y medio Pero fue Pero electo Que menos duró Electo ¿Cuánto duró Sánchez? Sánchez como también Como fue Ahorita viene una persona Que no puedo aclarar Pero ¿Cuál Sánchez? ¿El de Duarte Sánchez y no ella? ¿Fue presidente Sánchez? Papá me había tirado No Yo pensé que la me había soltado ¡Bum! No Y él soltó Yo no Yo no No va ¡Ay Dios mío! Pero fue presidente ¡Ay, ay, ay! ¿No? Tú te estás enterando Pero presidente De la república Ah, no Yo pensé que es la nueva puerta El conno ¡Mentira! Dios es Sánchez ¿Qué es lo que es? ¡Guego con dos puntas! ¡Con la B! ¡Se le dan todo de ahí! Pero maestro Pero presidente Con la basura puerta Que no El del club Era mella ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Eso yo sé ¡Ay Dios mío! Era mella Fue mella ¡Adelante! ¿Quién me habla? Ramón Ángeles Ramón Ángeles Ramón, ¿de dónde me hablas? Aquí en Santo Domingo Ramón Ángeles ¿Por dónde andas en Santo Domingo? En un tapón aquí en la Sarasota Mamacita Ramón Pero háblame de ti Ramón Yo soy diseñador gráfico Diseñador gráfico Muy bien Engresado de una universidad Soy autodidacta Amigo y hermano De tu amigo Kiko Tu diseñador estrella Ah Kiko Ese es mi hermano Correcto Bueno pues entonces Mi querido Ramón Vamos arriba No hay problema O triunfo o fracaso No hay problema Siempre piensa en el triunfo Siempre piensa en el triunfo Ramón Cuento tres Uno Dos Tres Ramón ¿Cuál es el metal Más caro del mundo? Diamante Oh no ¿Cuál es el punto Más profundo De los océanos De la tierra? Paso ¿Qué deporte Practica Profesionalmente Roger Federer? Paso Se lo llevaron Señor Santo La estampa Se lo llevaron La estampa A propósito La estampa Quiero recordar Quiero recordar Que esta noche Tenemos es temprano Todavía Y uno de mis invitados Especiales Es Ricky Novoa La estampa Ricky Novoa El acorafá Que buen narrador Buen narrador Elegante Elegante Esta noche Esta noche En es temprano Es cantante Y canta Y canta también De todo Muy bien Y aparte de eso Vamos a tener A una niña Que esta en el candelero Ahora mismo Doble J Doble J Ana Beato Ana Beato Está sin trabajo Ahora Ya tú sabes Así que No se pueden perder Esta noche Es temprano Todavía La estampa La estampa Ya lo saben Porque le dicen así Porque Fue él Que le decía así A los peloteros Él fue quien plantó Decirle a los peloteros Que tenían talento La estampa Y le pusieron la estampa Y también El acorafá El acorafá A Manny Ramírez Le decía Vamos a ver Cuáles fueron las preguntas Las respuestas Las preguntas y respuestas Para Ramón Ángeles Ramón Te seguimos queriendo Igualito Ok Vamos a ver Cuento tres Uno Dos Y tres La respuesta La respuesta Dice Cuál es el metal Más caro del mundo Aunque algunos piensan Que es el oro O el platino Pero es el rodio Yo pensaba Que era el palacio Pregúntenle a ese O los de Sánchez El que viene ahí A ese sí sabe Ese sí sabe Ese sí te va a responder Ja 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 Quédese ahí Vamos a ver De un minutico Vamos a ver Mira Vamos a ver entonces Cuál es el punto Más profundo De los océanos De la tierra Es la fosa Las fosas De las marianas Las marianas Sí Las marianas Las marianas Usted sabe que hay fosas Doble J Debajo del agua Debajo del agua Hay una fosa Muy cerca de aquí Esas son las fosas De dónde Que se llama La fosa La fosa Yo sé Yo sé cuáles son Las dunas De vanito No Ay yo sé Dios sabe De mi boca Exactamente Ay yo pensé que era La fosa No van a salir No van a salir Dios mío Mira Y La última pregunta Que le hicimos Fue Cuál es el deporte Que practica Profesionalmente Roger Federer ¿Cuál demora? ¿Cuál demora? Tenis Tenis Correctamente Y ahí nos quedamos Lamentablemente Se quedó el amigo Ramón Ángeles Que fracasó Porque falló Tres consecutos Exactamente Bueno pues entonces Terminamos Terminamos Este club De los super sabios En el día de hoy Entonces el ganador es Bueno señor Santos Definitivamente El amigo Sanonis Severino Ocho preguntas correctas Bueno Sanonis 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 Que bello En el día de hoy Sanonis Si está cerca Puede venir a buscar su dinero Que venga Que venga Doblejosa Doblejosa Aquí nos calentamos dinero No eso es Friendo y comiendo Friendo y comiendo Exactamente Vamos a hacerle el amor Exactamente No vamos a hacerle Yo tengo un invitado Silita Silita Yo tengo un invitado aquí Entonces luego del invitado Voy con el cuestionamiento Exactamente Con labores Silita Fáciles ¿Cómo Silita? Si fácil Realmente No 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 Está estructurado Venga ¿De qué país es Dinamarca? Porque yo estoy confundido todavía ¿Es de Australia? No Dinamarca es el país ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Compenay Ah no Nunca le iba a llegar De Campa y a Dinamarca Por ejemplo Por ejemplo Si usted le dice Vamos a pagar un viaje Para que vaya a Copenhague Usted va Bueno yo me asuto De una vez ¿Por qué? Suena como por Chile Por Perú Por ahí Machu Picchu Además tiene Reyes En toda Dinamarca No tiene madre ¿Usted ha ido a Dinamarca? No No tengo el placer Me hubiera encantado Pero no ¿Por qué no? Porque he viajado a otro sitio Don Jochi Como que no me llamaba mucho la atención ¿Y para dónde van a estar viajando? Pues mira Italia Francia Alemania Yo quisiera ir al continente europeo ¿Verdad? Es interesante Mira Y este programa se oye mucho en el continente europeo Sí Hagan esa deligencia y llevense al loco para allá turistiano En el continente europeo Mira en Portugal se oye mucho este programa En el país de Álvaro Sí Porque le portugués ahora Mira en España se oye mucho Yo quiero ir a España Quiero ir a Italia Quiero ir a Francia Ajá A Suiza Ajá Y ya Si hay más países En Portugal te va a gustar Hazme caso Y tú ahí de Inglaterra Pero a España Sí A Londres Estoy viviendo en Manchester Oye Don Jochi ¿Tú voy a vivir en Londres? ¿Cómo es? En Manchester ¿Usted no me diga eso? ¿Cuánto tiempo vivís? Igual que el doctor Santana Como un año Un añito casi Guau ¿A dónde fue eso? En Manchester ¿Pero en Inglaterra? Sí Oh Doctor Santana también es de ahí En Manchester ¿Hay uno que hace en el queso? ¿Cuál queso? El queso Manchester No Adelante Adelante Ein Sí Ni No No Jan No 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 ¡Gracias!